La rueda del gallo, tío, yo si este va adelante no voy mal, gallo, si voy pegado a él, vamos bien, la cosa va bien En Charracos, felicidades, ¿no? Primero y segundo, sí, sí, ha ido de cojones ¡Doblete, tío! Se ha vuelto loco el descender, tú, tío, madre Hombre, en la bajada tenía que aprovechar, tío, si no que Segunda bajada del día, la primera ya se ha rayado, ya le veía que iba pensando que le entoban estos Con las rígidas ha escapado Lo que no digo yo, este se acuerda que quedan 90 metas más 2.500 metros ¡Suscríbete al canal! Tú, tú, ¿has grabado al apóstol o no? Ahí está, de fondo ¿Cómo nos está cuidando, tío? Mira, aquí tenemos a Nostro Cuidando a los radiadores Míralo, míralo, míralo ¿Qué? Y aquí tenemos a Lito, mira, un grande de la Argentina, ¿viste? ¿Qué clase tiene? No, muy contentos, ¿no, Tomi o no? Sí, tío No, ahí hemos hablado a la mañana y anoche también hablamos de decir, bueno, somos dos tendemos que jugar las bazas Porque al final, como él estaba eliminado en la general Un poco somos mayoría y era jugar la baza de o él delante y yo guardando O hacer algo juntos Y no, no La táctica ha salido redonda, me la ha inventado, ¿sabes? Yo no me lo creía, digo, este lo vamos a encontrar panza arriba Pero ya lo ha dejado, es mi charraco Aparte, en la bajada donde me he escapado he perdido el bidón Que eso ya te la baja Etapa anti-miser, seis minutos llevaba Y detrás estamos ahí jugando al póker Y de repente Lito ha tensado un poquito Pero era kilómetro setenta eso ya, ¿no? Kilómetro setenta Lito ha tensado un poco, he mirado a Antonio y lleva la cara de ir atufado Creo que lleva fugaz, tío Jodido Y digo, hay que jugársela, ha dicho Y ha arrancado con la intención de ir con Lito y me he quedado solo, tío Y ha dicho, va, hay que ir donde Tomi ya Y hostia, muy contentos, ¿eh? Sí, sí Yo he sufrido bastante, por eso, o sea, no se me acababa nunca la puta suya Yo llevaba calambrado en la zona de... En la hierba, en la misma zona, yo igual Sí, sí, iba jodido Y ya, 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 sí, iba jodido Y luego había 17 kilómetros de bajada de locos, ¿eh? Para matarse La bajada era increíble, ¿eh? Sí, para matarse No he grabado ni un recurso ahí, era jodido No, yo tampoco ¿Qué vas a grabar ahí? Dice, el policía está hablando con... ¿Ah, sí? Sí, me dicen Pero están chalados, dice el primer segundo Y se han bajado O sea, todos se lo pasaban por el forro Y se me han pegado una pasada por el interior Sí, claro, iba distraído, tío Y iban parados Y no sé qué miraba, los cóndores O miraba yo Al final, esto, mira, si corres el tour Está radio de vuelta, está el pinganillo Y te cantan un poco las distancias Aquí vas a ciegas, tío Sí, tío, yo no sabía nada Aquí dices, ¿dónde está la gente? Ve un punto detrás Pero no sé si es Tommy, es Lito ¿Quién es? No sabes nada Y vas aquí, ¿cuánto llevo? Y es una locura Entonces hay que ir a tope hasta el final Y bueno, al final Estamos contentos Yo creo que puedo estar muy contentos Contenta, has puesto líder, ¿no? Sí, estamos líderes, tío Joder, pues ya está Pero vas aquí, las déclas están un poco Están un poco limitadas Porque tenemos aquí al rival al lado, ¿sabes? Y claro Estamos un poco cohibidos, viste Estamos cohibidos Porque Lito es un tío listo Un tío competitivo Y etapa 2 La cosa va bien Mejor que ayer Ayer se nos torció todo un poco Y bueno, ahora tenemos que aguantar Y esta noche a solas hacemos Hacemos táctica Porque si no Lito la va a escuchar Y nos va a joder Hacemos táctica Porque si no Lito lo escucha Y nos vamos al palco Así que, Luquerazo ¿Qué, tío? ¿A ti qué te ha pasado, Gallo? Que estabas ahí ¿Qué me ha pasado? Te has quedado haciendo turismo Con los cóndores, ¿viste? Sí, mirando los cóndores, tío Me han dejado tirado tres horas ahí arriba, ¿sabes? En la puta montada Hombre, la vista era bonita ¿Vista guapa o no? Sí, vista guapa Pero tres horas mirando lo mismo ¿Yo qué quieres que te diga? Jordi, me la ha liado Me la ha liado No, que me tengo que ir, ¿sabes? Pero seguro que era alguna camaruta Que te ha dejado el teléfono o algo así, ¿no o no? No, tío ¿No? No, mi falta que hace Es raro, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque aquí estás triunfador, tío Con la anilla esa que llevas Te da superpoderes, tío Bueno, bicharracos Bueno, mañana más Venga Caña, ¿eh? Perdón Número Fuerte ¿Feliz Credo? ¿Felizmente? ¿Feliz reducido ¿Feliz ¿Feliz